Música Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Música No pudo ser que habrá también de ti No pudo ser que tenga que dudar de ti Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué no dicen nunca la verdad Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué no dicen nunca la verdad Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué no dicen nunca la verdad Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué no dicen nunca la verdad Dime por qué me dicen siempre solamente mentiras Dime por qué me dicen siempre Dime por qué me dicen siempre Dime por qué me dicen siempre